Hola, soy el Dr. Luis Gabriel Esquivel, soy cirujano plástico, soy cirujano cosmético, tengo certificación por el Colegio de Cirugía Cosmética de México. Nos dedicamos a hacer trasplantes capilares principalmente para restaurar zonas de pérdida de cabello de nuestros pacientes. Podemos hacer trasplantes en la parte del frontal de la cabeza, en la coronilla o inclusive en barba. WoMEDIC, siempre con los mejores especialistas médicos certificados.